buenas tardes queridos chicos de grado quinto vamos a comenzar a ver el tema de la respiración en los seres vivos recuerden que vimos las clases pasadas la excreción en animales y ser humano que es un proceso mediante el cual los seres vivos eliminan aquello que no les sirve entonces continuamos con la respiración que es un proceso muy similar al de la excreción pero se produce a través de otros órganos o de otro sistema entonces éste se produce a través del sistema respiratorio pero la respiración también es el proceso por medio del cual todos los seres vivos células animales plantas y ser humano elimina uno de los gases que entra el cuerpo entonces se realiza el intercambio gaseoso en el que entra el oxígeno que recuerden que es necesario en nuestro cuerpo porque nos da energía y sale el dióxido de carbono que es lo que ya no le sirve al cuerpo comencemos a ver la respiración en la célula recuerden que hacemos todo el proceso desde la célula la planta del animal y el ser humano para ver cómo desde la unidad más pequeña y fundamental que tiene todo ser vivo se producen las funciones vitales una de ellas es la respiración recuerden que hemos aprendido que la célula tiene tres partes principales que son la membrana celular el núcleo por último lo que está entre el núcleo y la membrana es el citoplasma en el citoplasma hay una serie de organelos que son aquellos que realizan todas las funciones vitales en otras clases hemos visto otros organelos que intervienen en la alimentación o en la excreción pero en este momento en el proceso de respiración intervienen las mitocondrias las mitocondrias son como ese organelo específico que está dentro de la célula que permite que se realice la respiración recuerde que la respiración es el intercambio gaseoso entra oxígeno sale dióxido de carbono hay que tener claro que entra un gas que es el oxígeno y sale otro que es el dióxido de carbono entonces este proceso que se realiza en las células comienza a través de la membrana celular recuerden que la membrana es aquello que protege la célula que está alrededor de ella y la protege para permitir que tanto las cosas que necesita la célula las sustancias que ella necesita entre pero también es aquella que permite que las sustancias que no le sirven salgan entonces este proceso es muy sencillo y es que por medio de la membrana celular comienza a entrar el oxígeno con la glucosa que también interviene dentro de la respiración entra en el citoplasma se encuentran estos organelos y dentro de ellos se realiza el intercambio gaseoso entró el oxígeno produjo energía porque recuerde que la función principal del oxígeno en nuestro cuerpo en el de los animales en las plantas y en las células es producir energía entonces entró el oxígeno a través de la membrana celular llegó a las mitocondrias en las mitocondrias realizó ese intercambio como que tú me das el oxígeno yo te devuelvo el dióxido de carbono que ya no me sirve y comienza a salir de la mitocondria y sale a través de la membrana celular para ser liberado entonces completamos este sistema de respiración en la célula que es muy sencillo pero recuerden que este mismo proceso de intercambio gaseoso entre el oxígeno y el dióxido de carbono se produce en todos los seres vivos desde la célula que es la unidad fundamental y estructural del ser vivo hasta los seres humanos recuerden que estamos formados por células igual que las plantas igual que los animales entonces así como se produce en esa mínima unidad se va a producir diferente en diferentes órganos en nuestro cuerpo pero eso lo vamos a ver en las siguientes clases nos vemos